Como dueles en los labios Como duelen todos lados Como duelen sus caricias cuando ya se ha ido Como me duele la ausencia Como extraño su color de voz Como falta su presencia en mi habitación Como me duele el invierno Como me duele el verano Como me envenena el tiempo cuando tú no estás Como me duele el invierno Como duelen estar muriendo así Como me duele el estero del mar en mi habitación Como dueles en los labios Y en todas las soledad Como dueles en los labios En todas las soledad Como me duele no verte Como duelen madrugada Como me duele el moverte Como duelen madrugada Como dueles en los labios Como duelen madrugada Como dueles en los labios Como duelen madrugada 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 Como duelen madrugada